Buenos días mis amores, good morning, good morning, ¿cómo están? Muy buenos días, aquí las saludo con este clima calientito, es cierto, está frío, está fresquito, estamos a 55 grados, pero estaba bien neblinoso, había mucha neblina en el freeway. Bien, ahorita voy por las calles aquí, pasé a dejar a mi Dani y voy a recoger un paquete que una de ustedes me mandó y yo le dije ayer lo iba a recoger, pero ayer no pude, se me olvidó cuando vine a dejar a Dani, ya cuando lo vengo a recoger, lo único que él quiere es ir a casa ya para comer, así que ese es como yo, comelón. Ahorita voy a pasar de una vez, dije, de una vez paso y ya recojo ese paquetito y lo llevo a casita porque pues también para agradecerle a la chica que me lo mandó, es un regalito me dijo, así que voy para allá. ¿Cómo están? Vamos, vamos a ver, vengan, vamos a ver qué hay. Ahí está la vez, chicas, vengan, chicas, vamos a sacar el paquete, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar mi P.O. Vax, porque luego muchas de ustedes me preguntan, no lo dejo porque no quiero que ustedes piensen que quiero que me manden cosas o algo, no, para nada más. Hello, hello, mis amores, buenos días de nuevo, ya volvimos a casita, voy a encender mi vela, prendí el calentón, si escuchan un ruido así como un ruido ensordecedor, es este, el calentón que lo encendí porque está frío, mis chicas. Llegué y sentí la casa un poquito fría, dije, voy a encenderlo un rato, ya nada más que se caliente una hora yo creo y ya se queda la casa calientita. Siento como estoy solita, bueno, estoy con mis animalitos, aquí está Bailey, ahí anda Chloe por aquel lado y aquí está Bailey, dile sola papi, aquí está mi bebé. Hoy le toca baño a este niño yo creo ya, porque ya, ya necesita un baño. Esa es galleta que dejó Dani papi, esta no es tuya mi amor. Anda oliendo pensando que esta galleta es para él, pero no, esta las dejó este Dani. Ahorita les muestro el regalito que este, bueno, el paquetito que recibí, nada más que les digo que llegué rapidito a calentar la casa, porque dijo, ay, está bien frío. Déjenme ver si ya va subiendo. Ay, ya va subiendo, ya estamos a 73. Quiero que se quede como a 75. 75 que está todavía fresquito, pero pues ni modo. Así que voy a abrir este paquetito a ver qué llegó. Este paquetito me lo mandó Enaida Gabriel. Vamos a ver qué trae, mis chicas y chicos. Esta es una vitamina C, miren, son como unos sobrecitos. Me imagino que son como para ponerle a las botillitas con agua. No le he leído, pero me imagino que para eso son, son así las, este, las tiritas. Miren, también me mandó este café, café instantáneo. Me imagino que será bueno para el estómago, por eso me lo mandó. Ahorita le voy a mandar un mensaje por Instagram para preguntarle del café instantáneo para preparármelo hoy mismo. A lo mejor es bueno para mi estómago, por eso me lo mandaría, porque ella sabe que, este, que luego yo ando mala del estómago. Le voy a mandar un mensajito, pero me imagino, la marca se llama Atomi, Atomi. ¿Alguien sabe de esta marca, mis amores? ¿Ustedes la han probado antes? Ay, a ver si se alcanza a ver. Ahí se ve. Sí, déjenme saber si, este, lo han tomado antes. Ahorita, de todas maneras, yo le voy a mandar un mensaje a ella para, este, para preguntarle del cafecito. Es el que más me interesó, el cafecito. A ver si está rica. Muchísimas gracias, mi reina Anaida, por tomarte el tiempo de mandarme estos regalitos. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias. Oh, y mis chicas también. Varias de ustedes se que se estaban infartando de cuando estaba poniendo la gasolina. Y mis chicas también, varias de ustedes me estaban diciendo que casi les da el infarto cuando yo estaba poniendo gasolina, este, en el blog que les puse ayer, me parece. Que porque estaba usando mi celular. Yo no grabo con mi celular, mis chicas, yo grabo con cámara. Al menos de que, cuéntenme ustedes, yo sé que en este canal luego hay gente muy, muy que sabe muchas cosas. Cuéntenme ustedes si la cámara tiene que ver. Yo que sepa, la cámara no tiene nada que ver. Yo tengo como tres o cuatro cámaras, mis amores. Luego les digo, tengo esta chiquita que es la compactita que me gusta traer en la calle. Tengo esta grandota, aquí la pueden ver, miren. Esta es grande, que por lo regular esa me gusta usarla aquí en la casa. Pero yo no uso teléfono para grabar. Nunca lo he usado para grabar, siempre he grabado con cámaras. Y que yo sepa, la cámara no tiene nada que ver. El celular sí sé que no es bueno usarlo en las gasolinerías, pero la cámara no. Pero de nuevo, déjenme saber ustedes si saben que la cámara también interfiere o tiene algo que ver. Así que no se preocupen cuando yo estoy poniendo gas o estoy grabando. Yo nunca grabo con el celular, yo siempre tengo cámaras. Tengo dos de estas chicas, tengo esta grande. Pero de nuevo, díganme ustedes si también interfiere o es malo usarlo, como ustedes quieran. Ustedes ahí me dicen, y saben que me estaban preguntando varias de esta calabacita. Esta calabacita yo la encontré en Ross, la miré y dije yo, ay, está bonita. La compré hace como tres semanas, costó $5.99, bien económica. Me gusta mucho, ustedes saben que a mí me encanta tener ceras por todos lados. Miren, aquí tengo otra, acá tengo otra. Se las voy a mostrar para que vean que es verdad. Me encanta porque me gusta que la casa siempre huela rico. Miren, aquí está, aquí, ¿la alcanzan a ver? Ahí la encendí, déjenme ahí, la voy a apagar de aquí, miren. La apago y la prendo de ahí. Así que a mí me gustan mucho. Papi, ¿qué quieres, mi amor? ¿Quieres que te abrace, papito lindo? Sí, entonces a mí me encanta tener esos conectados por toda la pared. En mi cuarto también tengo, en el baño, porque me gusta que la casa huela rico, especialmente. Ahorita que está más encerrado, como cuando llega otoño e invierno, me gusta mucho más. Siempre me gusta, porque me gusta que la casa huela bonito. Así que este me preguntaron varias, lo compré en Ross, mis amores, y súper económico. Y se calienta bien bonito, huele muy, muy rico. ¿Qué más preguntas me hicieron en el vlog pasado? No me recuerdo, pero eso fue uno de los temas importantes, el teléfono. Pero no, no grabo con celular, no se espanten, no se espanten. Yo grabo con cámaras. Vamos a hacernos el coffee. Ah, yo pienso que le tienes que agregar leche. Supuestamente es así nada más. Uh, ya tiene todo, miren. Miren, miren qué bonito se ve. Mmm, huele a café bien rico. Ay, Dios. Miren, ya viene como, yo pienso que es como azúcar o algo. Miren. Estoy calentando el agüita para ponérsela. A ver qué tal se da. Uh. Uh. Miren el cafecito. Lo quiero probar a ver qué tal sabe. Porque se ve como que si fuera un azúcar. Aquí está, mis chicas. Mmm. No, no sabe mal sin azúcar. Sabe rico. Tiene un sabor bien bueno. No sabe, yo pensé que me iba a saber como así bien amargo. No. Es un sabor muy suavecito. Muy rico. Oh, wow. Sabe que tiene un sabor muy sabroso. Yo pensé, dije, me va a saber como bien amarguísimo. Para nada. No. Sabe a café, pero... El sabor muy suavecito. Te lo puedes tomar así sin nada. No necesito. No. ¡Suscríbete! Miren mis chicas, a mí me encantan estos huevos Lo que hago primero es que frío la tortilla La dejo doradita con poquito aceite Le agrego los huevos, espinacas Y así con aguacate Y los que comen salsa Los pueden bañar con salsita así Roja, bien rica Y hoy me quen, están bien deliciosos Miren, no se ven tan apetitosos Pero se los juro que saben bien ricos A mí me gusta este y con mi cafecito Miren, a comer ¿Se recuerdan que apenas les hice un sorteo de unas flores que me mandaron? Y les dije que les iba a mandar a una ganadora Este, ya me mandó su nombre Las voy a dejar al correo Miren qué hermosas están estas flores Miren qué bonitas se ven Se ven bien bonitas Ok, mis amores Ella se llama Fabiola Ella vive en Veracruz, México Así que Fabiola, ya va tu regalito en camino Ahorita voy a ir al correo a ponerla de una vez Saben mis amores Que está un día tan bonito Este, los árboles se ven como Como las portadas así de revistas Verdecitos, rojitos, naranja, amarillo Ay, no se ven tan bonitos A ver si el fin de semana le digo a mi esposo Que me lleve para Calistoga Allá está tan bonito, lleno de árboles Precioso Para que les muestre Bueno, también para salir con él A este, a relajarnos un poquito Le voy a decir espacito Llévame a pasear un rato Miren, así es como se ve la mayoría de árboles Así con ese color rojito Verde Miren qué belleza, mis amores Se ve tan bonito Bueno, al menos a mí se me hace que se ve hermoso esto Miren qué precioso Vamos a ir a la Goodwill A ver qué encontramos de cositas La verdad no hay muchas cosas, mis amores Está este jarroncito tan bonito No es mi color Pero este está caro 6 dólares Están estos dos alcachofas Creo que se llaman Miren, es el set Estos están bonitos Están bien En muy buenas condiciones Estos dos Este set de jarrones es muy bonito Es como un poquito Este antiguo Miren Este están caros A 15 Y este también Creo 20 Yo pienso que han de ser como antiguos O algo así Para mi opinión Están caros Este me gustaría comprarlo Y pintarlo yo Porque está bonito Está grande Y este está No tiene el precio No tiene precio Pero me gusta esto Por las agarraderas que tiene En estas cosas Por ejemplo Se ahorra Miren Este es solamente 3 dólares Es para los huevos Y por lo regular En la tienda Esto cuesta 7 dólares Y aquí a 3 Y está nuevo Estos sí Son cosas que Las lavas con cloro Se quedan bien limpiecitas Miren Este para las que le gusta La colección de Raydan 3 dólares Dice cream No sé si está cara O barata La verdad No sé Por ejemplo Esta es tapanera Miren Está a 6 dólares Está nuevecita En su cajita Y todo Hay muchas cosas En cajas también Ahí hay otra Miren No había nada Chicas Que a mí me gustara Nada que se me hubiera Hecho interesante Así que ya nos vamos Pero les mostré Siempre tienen Como muchos Este Trastes Y hay muchas cosas Nuevas La verdad Que puedes encontrar Muchas cosas nuevas Esta es la realidad De De estas tiendas Siempre cuando Vengan a buscar Ay están todas chuecas Perdónenme la vida Siempre cuando Vengan a buscar Traten de buscar Cosas nuevas Porque si las hay De que las hay Las hay Siempre Busquen eso Que las cosas Estén nuevecitas Empaquetadas Y hay cosas Muy baratas También Que te puedes encontrar A buen precio Piper o Piper 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 Ya va el regalito En camino Ya se fue el regalo Ahora esperar Que le llegue A la chica También saben Que mandé Una chamarra De Leyna Cuando fuimos Para Este Para Vancouver Para allá Para Washington Este Ella me prestó Una chamarra Y se me olvidó Dejarla Así que ahorita La mandé También por correo Me había prestado Una Pero ya se la mandé Por fin Por fin Dije Voy a aprovechar Y voy a hacer Todo Por eso Me gusta a mi Un día Así en la semana Agarrar y hacer Todas mis cosas Me apunto Que voy para allá Para acá Para allá Para que si yo tenga Mejor visión Que lo que voy a hacer Y me pueda rendir Mi día Saben que Vine a cancelar Mi membresía Del gimnasio No he venido Hace muchísimo tiempo Y yo hago ejercicio En la casa Así que voy a cancelarla Y después Con el tiempo Que todo vuelva A la normalidad La volveré a abrir Pero mientras La voy a cancelar Mis amores Saben que Una de las cosas Que estoy haciendo Es Revisar Todas las cuentas Que tengo Por ejemplo Como mis cuentas De la televisión Que no tengo Cable Pero tengo Como Netflix Hulu Todo eso Y uno de los gastos Era El gimnasio No es un gasto Realmente Si lo usas Es un beneficio Grandísimo Quiero que Que me entiendan El gimnasio Es una maravilla Hacer ejercicio Es lo mejor del mundo Eso no es un gasto Es una inversión Para tu salud Pero Yo no vengo Al gimnasio Desde que Pasó lo de la pandemia Cuando lo volvieron A abrir Vine una Dos o tres veces Y de ahí Puse mi cuenta Como en espera La puse Este Un tiempecito En espera Y la pensé bien Dije No mejor Voy Y la cancelo Yo de todas maneras En la casa Yo hago ejercicio Mis amores Les he compartido Este Los nombres De las chicas Que sigo Si tú quieres Hacer ejercicio En casa Puedes hacerlo Y ahorita Como está la cosa No me siento Cómoda Viniendo al gimnasio Todavía Sé que va a llegar Un momento En el que Primeramente Dios Todo va a ser Normal Como antes Si uno pueda venir Al gimnasio Y todo Que mucha gente Viene también Pero a mí No me gusta No me siento cómoda Para estar haciendo ejercicio Con la Este Con la máscara Con la mascarilla No me siento a gusto Esa es mi opinión Muy personal No me siento bien Así que voy a esperarme un tiempo Después puedo venir Y puedo agarrar mi membresía Sin ningún problema Pero por ahorita No quiero estar Con ese gasto De dinero Para no venir Si me entienden Venganse señoritas Vamos a la tienda Del dólar A ver Que encontramos Quiero buscar unas cositas Para decorar Ahora En la En la navidad A ver si hay algo bonito Y también Les quiero hacer un videito No creo que hoy Para este Las cosas Que si debemos de comprar En la tienda De Dollar Tree Que son varias cositas Buenas Hay muchas cosas Que no vale la pena Pero algunas cosas La verdad Que si vale la pena Déjenme ponerme Mi mascarilla Sacaron esta colección Tan bonita Miren De los platitos Todo el set Miren Que hermoso Está esto Están bien bonitos Se hacen Su set Completito Vean Y los detalles Que tienen Los platitos Bien bonitos Bien navideños Miren Eso está muy bonito Mis chicas La verdad Si les gusta Decorar en plateado Está divino También tienen Las toallitas Para la cocina Miren Todo el set Completo Que belleza Tienen todo el set Completo De las toallitas Para cocina También Y ya saben Todo Aquí hay un poco De decoración Para navidad No veo tantas Cosas La verdad Esto es como Para DIY Todo eso Estos vasos Están muy bonitos Miren Dice Hello fall Me gusta el color Están bien Vibrantes Este dice Happy fall Esto de calabacita Vean Que bonitos Están Miren Estas esferas Bien bonitas Vean Que hermoso Estas están Muy bonitas Uy También tienen Estas Miren Que hermosas Mary and Bride Aquí La Este La camionetita Roja Vean Que bonitos Quiero llevar De estas velas Para hacer Un DIY Y la quiero Roja Porque va a combinar Con mi decoración Que voy a hacer Con estas dos Velitas Vamos a hacer Nuestro DIY De las velas Así Muchas cosas Apenas las están Arreglando Para navidad Pero esta tienda Si está grandota Mis chicas Aquí está todo Como para Lo de los DIY Miren Tienen Estas bien bonitas Aquí en el dólar Están bien Curiositas Vean Y económicas Y aquí esta temporada Pasa tan rápido Miren que belleza Me gustó Está bien bonita Tienen esta otra También Y esta Vean Que bonitas Están Miren mis chicas Este papel Para ponerlo Como Backspash O como Mosaico Se mira tan parecido Al que tengo En mi cocina Déjenme hacerles Un acercamiento Pero se mira Tan parecido Miren Bien parecido Al que tengo En mi cocina Y cuesta A un dólar No sé Cómo saldrá Honestamente Pero a veces Que vivimos rentando Y no tenemos Mucho presupuesto Esta sería Una manera bonita Miren ahí se ve Cómo se mira De bonito Se me hace Que se ve bien Pero no sé Les digo Una idea Por si se les ocurre Miren Se me hace bonito A mí Ya salimos Mis amores Compré las dos velas Es lo único Que compré Porque es lo único Que necesito No encontré Nada más Así como Para hacer DIY Ni nada de eso No encontré Nada Probablemente Vaya a comprar Unos listones A Walmart O también Puedo ir A este Johans Si no puedo ir A la tienda Johans A comprar Este Unos listones Para hacer Este Quiero hacer Una coronita Yo creo Me tengo que dar Prisa Porque Imagínense Ya estamos Ahorita Que se va El mes Rapidito Tengo que darme Prisa Y ir a comprar Lo que necesito Porque si no Me voy a quedar Con las ganas Nada más Y no lo voy a hacer Ahí está Déjenme poner Un poquito De alcohol Esta tienda Si está grande Si tenía muchas cosas Si vieron Que les mostré Ahí Si tenían Varias cosas Así que Vámonos A la escuela Creo que ya Terminé aquí Ahora Vámonos A traer Al chiquillo A la escuela Y no lo voy a hacer Así que